Buenas tardes, amigos de las redes sociales. Este video que estamos realizando en el día de hoy es haciéndole un llamado, y más que un llamado, una advertencia al director de EDENORTE, el señor Andrés Cueto. ¿Por qué le estoy haciendo este llamado al señor Andrés Cueto o esta advertencia? Precisamente porque en el suministro de la energía eléctrica hay un descontrol descomunal. ¿Y por qué digo que hay un descontrol descomunal? Fíjense, yo tengo un historial de consumo de energía hace siete años, con un contrato, mi contrato es el número, mi contrato es el número, o más bien la reclamación, es la número 234-3202-30011. Ese es mi número de reclamación. Y mi número de contrato es el 6855-682. Bien, yo tengo un historial de consumo de energía de 1,500 pesos abajo, hace siete años. En el transcurso de esos siete años de contrato que tengo con la empresa EDENORTE, primero comencé pagando 540 pesos de energía, luego me subió a 600, luego a 800, luego a 1,200, luego a 1,500, luego a 2,000. De 2,000 me mudo y me baja la energía a 1,400, 1,200, 1,300. ¿Qué sucede? Que me envían un recibo de energía de consumo, de un supuesto consumo de 6,600 pesos. Yo quiero saber de qué, porque yo no tengo en mi casa nada, porque la casa donde yo vivo es de madera. Entonces, ¿qué sucede? Que esa casa, el consumo son 2.67 amperes. Entiendo yo que en 2.67 amperes nos puede llegar un recibo de consumo de 6,600 pesos. Le hago la reclamación. Yo procedo a hacer la reclamación a EDENORTE. Aquí está la reclamación que le hago a EDENORTE. Le hago la reclamación a EDENORTE, pero, posterior al recibo de 6,600, me llega un recibo posterior de 300 pesos. Aquí está el recibo pago de 300 pesos de EDENORTE. Entonces, eso escapa de la lógica elemental que una persona que tiene un contrato y un historial de consumo durante 7 años con EDENORTE, le llega un recibo de 6,600 pesos y, posteriormente, le llega un recibo de 300 pesos. Yo busqué de manera voluntaria un electricista privado pagándole para que entre a mi vivienda para que verificara el consumo. Y me dice que todas las líneas están bien y que el consumo son 2.67 amperes en mi casa. ¿Qué sucede? Que cuando yo hago la reclamación, los técnicos de EDENORTE van al contador, chequean el contador y en el contador o en el medidor determinan que se encontró la baquelita recalentada, se dejó normalizado y consumiendo energía por el medidor del cliente para tomar carga. Eso fue en fecha. En esta fecha se hizo, no veo la fecha aquí, pero eso fue en el mes pasado, en este mes que se realizó. Luego que hago la reclamación, que los técnicos de EDENORTE van y dan este diagnóstico, que la baquelita del contador se recalentó, que el consumo pudo haberse hecho por esa razón, EDENORTE me emite a su respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta de EDENORTE? Esta es la respuesta de EDENORTE, esta que ustedes ven aquí. EDENORTE dice, en su respuesta a mi reclamación, por lo antes puesto, le informamos que su reclamación ha sido considerada improcedente para cualquier información, estamos a su disposición en cualquiera de nuestras oficinas comerciales. A espera, haber satisfecho su reclamación, le saluda muy atentamente al encargado de oficina comercial de servicio al cliente de La Vega. Está muy bien. Esa fue la respuesta a mi reclamación improcedente. Luego de haber ido allá, no conforme, me voy a PROTECON, le hago la reclamación a PROTECON y estamos en eso. PROTECON va a ir a verificar el medidor de energía. Una vez que PROTECON vaya, verifique el medidor de energía y me dé su respuesta, entonces nosotros, por lo antes expuesto, vamos a determinar si procederemos a apoderar el juzgado de la instrucción de aquí de Santiago para someter al señor Andrés Cueto por extorsión, por chantaje, por abuso y por estafa. ¿Por qué? Porque cuando usted le cobra una factura a una persona de un servicio que usted no le ha dado, usted sabe cómo se llama eso. Cuando usted le dice a una persona que una factura de 6.600 pesos, usted tiene que abonarle a esa deuda, porque si no, a usted le cortan el servicio de energía eléctrica, eso es un chantaje, eso es una amenaza. Cuando usted le cortan el servicio de energía eléctrica por no usted abonarle a esa factura que ellos de manera medaganaaria le pusieron a usted, entonces eso se convierte en una extorsión, en un chantaje, se convierte, porque entonces le cortan el servicio de energía eléctrica y usted tiene entonces que pagar la reconexión. Entonces yo quiero hacer este llamado al señor Andrés Cueto, esta advertencia de que si Protecon en los próximos 15 días que vayan no se me resuelva el problema en el norte, yo de manera personal así tenga que gastar 100.000 pesos en acto de algo así, le voy a depositar una querella por las razones antes expuestas. En ese sentido le hago un llamado al señor Andrés Cueto, reitero nuevamente, nueva vez, perdón, Andrés Cueto, le hago ese llamado, estoy a espera de la reclamación que hice en Protecon para que me den una respuesta definitiva, porque no pienso pagarle 6.600 pesos de una factura que me quieren imponer ustedes a que yo le pague amenazando de que si no le hago un abono me van a cortar el servicio para que luego le pague reconexión. en ese sentido voy a agotar todos los recursos legales para apoderar el juzgado de la intrusión por lo antes dicho.